Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo con el gusto de siempre. Estas son las noticias. Temerosos viven nueve de cada diez reinocenses. Una encuesta del Departamento de Geografía e Informática de México revela que los habitantes perciben a Reynosa como una ciudad insegura. No se sienten protegidos, se sienten intranquilos en la calle, en el autobús público, afuera de un cajero automático o en la carretera. Cada vez es más común que una persona pierda la vida al encontrarse entre el fuego cruzado de policías y maleantes en Tamaulipas. En Vallehermoso, los delincuentes atacaron a policías cuando estos encontraron un vehículo con hidrocarburo robado, pero desgraciadamente, una persona inocente que se encontraba cerca del lugar fue alcanzado por las balas y murió. No hubo delincuentes detenidos. Al notario público, Joaquín Arnulfo Roche, acusado de fraude, un juez federal le dio un amparo contra una orden emitida por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para suspenderlo de sus funciones como notario. Roche se defendió y demandó al gobernador por violar sus garantías constitucionales. La construcción del muro fronterizo del que tanto habló el presidente Donald Trump podría iniciar a partir de octubre. Roderick Kite, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, se informó que la construcción de los proyectos empezarían hasta que los fondos para el año fiscal 2018 sean aprobados. El año fiscal comienza en octubre. En esta zona serían levantadas 60 millas de pared, de las cuales 28 servirían también de dique. El susto de su vida se llevaron los niños, que se encontraban en la alberca del Parque Recreativo de Edinburgh, cuando un adolescente llegó con una carabina de postas. Personal de seguridad de inmediato tomó en control de la situación. El chico fue arrestado. El incidente no pasó a mayores. Buscamos al mexicano Miguel Ángel Trejo Navarro, desaparecido cuando se dirigía de Hidalgo, Huichapan, a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de julio pasado. Si sabe de él, informe a Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente al clima. Le informo que tendremos en nuestra región. Sierro parcialmente nublado. Temperatura máxima en Brownsville, 90 grados. Siene en McAllen, también en Río Grande City. Cruzando el río Bravo, Camargo, 38 grados centígrados. Lo mismo en Reynosa, Matamoros, 35. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.